La música estaba buena Por suerte dijo que si, cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Y el chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió La banda seguía tocando y yo no sabía que hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mi no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esta noche me falló Y por causa de ese chicle en el piso y en el zapato se me pegó Y ahora, señoras y señores El tiempo ha llegado Presentando la compañía la compañía más prominente profesional Mobile Entertainment Company Buenas noches compañeros Esta noche estamos en Aguacatitlán, sí señor Eso es la presencia de tu amigo, tu servidor Directamente desde Chinantla Puebla, sí señor La tienda famosa de Chinantla Shadow Records Por supuesto, por supuesto Esta noche nos acompaña desde Nueva York El amigo Rudy Vidal Sonido California Y por supuesto Y por supuesto El plazo fuerte de la noche El grupazo El grupazo de los toijanes del norte Los grandes amigos de Sacanán Osorio, sí señor Iván Cantor Iván Cantor La voz original Bombia, bombia Que bonita iluminación Esta noche a Aguacatitlán La febre anual 2019 Iván Cantor Y estamos trabajando en el audio de sonido fantástico, sí señor Es de Sochibu Bueno, vamos caballeros Vamos a comenzar a bailar Vámonos a poner la buena música, por supuesto Ese es el primer set de la noche Más a ratito Más a ratito le ponemos lo que es la música nueva Que te trae tu amigo Iván Cantor, sí señor Vámonos a bailar El tema que nos dice Sí señor, esto viene desde Chinantla Bombia, bombia Oh, 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 oh ¡Vámonos a bailar! It's a yo Víjate Chinantla ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Bumbia! 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 Ya está grabando filmaciones Ya está grabando filmaciones Ya está grabando filmaciones ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito iluminación! ¡Lleva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 En estos momentos Los músicos hacen presencia En el escenario Primera voz y bajo sexto Rubén Sánchez Turiján Batería Abel Sánchez Turiján Bajo eléctrico José Manuel Sánchez Turiján Sánchez Alto Adán González Romeo Acordeón Teclados y segunda voz Roberto Bello Pérez Ellos juntos Harán vibrar este escenario Con todos sus temas perrones Los Turijanes del Norte Turijanes del Norte Buenas noches Rosa de la Boca Teclados y gracias por la invitación esta noche Amigos de ustedes Turijanes del Norte Y queremos darse de viernes a todos ustedes Acompañados a los amigos de DJ de los Unidos Buenas noches Vamos a ver lo mejor en la música La música que hemos grabado a todos ustedes Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel Quinto Que no pasaba de moda Vamos adelante Con esto Que no tenés no me hubo Y somos Pues cariño Acordo de ese Y vamos a ver la vacía Que no pasaba de moda Que no pasaba de moda Que no pasaba de moda Que por tu mala cabeza vas a sufrir No te retengo Si te gustó ese camino lo has de seguir Tarde o temprano Yo te he de ver lamentando tu proceder Y ajo en un paro Tú quieras a la perdida retroceder Ahí te va chiquita Y yo sufro por el tal de su sangre Y si puedo se perdí Me gusta llevar mi casa A ver la de que te arrojé Papá me raza Y puro turistanes del bosque frío A la de que te arrojé Y yo te ve a la de que te arrojé Y yo te he de ver a la de que te arrojé Por el tal de su sangre Y yo te he de ver Y yo te he de ver Y yo te voy a ver ¿Qué tan amargo sería pensar de mi lado? 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 Gracias por ver el video.